Te miraba, mi canción estaba puesta Tenía ganas, ya me quería acercar No había visto nunca una niña tan bella Me pegué y le dije si quería bailar Desde que te vi, no sé, ya no puedo olvidarte Vamos a otra parte, he escuchado hablar de ti Y que no puedo controlarme, es inevitable porque Yo te quiero ver como piso tu mamá Si tú quieres lo grabamos y lo hacemos en 4K Lo que tú quieras hacer, dime yo te voy a dejar Si somos Romeo y Julieta que nadie se puede quedar Ey, no soy policía pero te puedo decir Que sí, que quieres ser mi esposo Rompe el corazón que yo lo gozo Rom, pom, 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 pom Besame el blon que yo nunca lo toso Cántamelo que yo así me lo gozo Bácame el billy, seas que nervioso Dame un besito y no es venenoso Yo sé que te gusta lento A mí me gusta también todo tu movimiento Por eso dale, que dale, que dale, que dale, que dale En la cama no hay modales, 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 modales En la cama no hay modales Cuando ella empieza no hay que la pare Con esos besitos que rico me saben La noche larga no quiero que acaben Sé los truquitos que le gusta a ella Flow de Paris pasando por Marbella Dale mami que la vida está bella Está brillando flow superestrella Ella Ya te vi, no sé, ya no puedo olvidarte Vamos a otra parte Yo escuchaba hablar de ti Y que no puedo controlarme Es inevitable, ¿por qué? Yo te quiero ver como piso tu mamá Si tú quieres lo grabamos y lo hacemos en 4K Lo que tú quieres hacer Dime, yo te voy a dejar Si somos Romeo y Julieta que nadie se puede enterar Yo te quiero ver como piso tu mamá Si tú quieres lo grabamos y lo hacemos en 4K Y yo te quiero ver como piso tu mamá Si tú quieres lo grabamos y lo hacemos en 4K Lo que tú quieras hacer Lo que tú quieras hacer Dime, yo te voy a dejar Si somos Romeo y Julieta que nadie se puede enterar Ey Yo te quiero ver Ey 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 Ey